Cuasar TV, las noticias de Michoacán. A 12 meses de su creación, este 10 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán inició el proceso de depuración y actualización de la Fuerza Rural que opera en 22 municipios de la entidad. En un evento realizado en las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apaxingán, inició la revisión de armamento y notificación de aprobación o no del examen de control y confianza a los 913 elementos que conforman actualmente la Fuerza Rural, integrada por personas que conformaron las extintas autodefensas creadas en febrero del 2013 en Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Habitantes de comunidades indígenas del municipio de Aquila que desde el jueves pasado mantienen un bloqueo parcial del tránsito vehicular en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de Maruata, recalcaron que si las autoridades electorales no resuelven lo que denominan fraude electoral y dan el triunfo a Mohamed Ramírez del Partido Verde Ecologista de México, la tarde de este lunes cerrarán en forma definitiva la carretera costera. Cabe mencionar que a unos metros de este bloqueo en dirección a Colima, en la comunidad de Hostula, otro grupo de indígenas militantes del PRD y seguidores de Semeí Verdía, comandante de la Policía Rural, detenido actualmente por cargos de delito de robo, realizan otro bloqueo parcial a la costera en demanda de la liberación de su dirigente y en defensa del supuesto triunfo de su candidato a la presidencia municipal por el partido del PRD, José Luis Arteaga Olivares. En este caso los manifestantes liberan el tránsito cada dos horas y niegan estar armados, además de exigir la presencia de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Para Quasar TV, Sandra Saenz. Más de 27.000 litros de combustible fueron derramados sobre la autopista siglo XXI en el tramo carretero Las Cañas cuando una pipa que transportaba más de 60.000 litros del combustible y era conducida a exceso de velocidad se volcó. Los hechos se registraron a las 7 horas del pasado sábado cuando el chofer del tráiler con doble remolque identificado como Alfredo L. de 32 años de edad conducía a exceso de velocidad un tráiler que jalaba dos tanques cargados con 30.300 litros de combustible cada uno y en un momento determinado tuvo que evadir un auto compacto que circulaba delante de él, perdiendo el control de la pesada unidad y originando la volcadura de uno de los dos remolques que derramó 27.000 litros del material inflamable grado 3. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Bomberos del municipio de Morelia detuvieron con el apoyo de elementos de Fuerza Ciudadana a un sujeto que desde hacía más de 22 días se dedicaba a la extorsión de transportistas y comerciantes con el pretexto de entregarles un regalo por su participación en el proceso electoral del pasado 7 de junio con un documento que tenía el membrete de heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Michoacán y el logotipo de sellos del gobierno estatal, Secretaría de Gobernación y Comunicaciones y Transportes. Este sujeto que se decía teniente de bomberos timó a decenas de personas con cantidades que fueron de los 200 a los 800 pesos bajo la promesa de entregarles premios que iban desde celulares hasta pantallas planas, por lo que se espera que sean presentadas en su contra varias denuncias, ya que el pasado sábado fue consignado luego de que algunos afectados denunciaron la extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna, pidió a los integrantes del SUEUM y SPUM a que no se asusten ante los rumores de que pueden perder sus beneficios contemplados en los contratos colectivos de trabajo. Si se dice o se comenta alguna situación de esa naturaleza, quiero yo comentar a nuestros amigos sindicalizados que no se asusten. Yo no sé con qué propósitos algunas fuentes estén manejando esas versiones, pero son versiones que no corresponden a la realidad. Y les reitero, su contrato colectivo de trabajo está totalmente garantizado y lo vamos a respetar en los términos que tenemos contractuados. Medardo Cerna dijo lo anterior al término de la instalación de los comités de las cuatro nuevas carreras que en este su primer año de integración llegaron a casi los mil nuevos alumnos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.